La audiencia programada en una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicada en el distrito de Pixi, contra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, y dos de sus exfuncionarios se tuvo que reprogramar, debido a que la exautoridad edil adujo que se encontraba delicado de salud. Ya se reprogramó en el mismo acto para el día 12 de noviembre a las 8 y 30. Para el caso del señor Roberto, un año y medio y 150 días multa. Cabe mencionar que el exburgo maestre afronta este proceso debido a las compras fraccionadas de combustible que se realizaron durante su gestión a la proveedora, hoy también encarcelada, Ruc Zúñiga López, las cuales fueron aprobadas por el exgerente general Misael Delgado y la ex trabajadora municipal Yolanda Benavides Campos. Entonces, al no haberse adquirido el combustible de manera anual, mediante un proceso de licitación pública, sino que se compró de manera fraccionada, se le imputa a los tres funcionarios de quien cumplieron su deber de funcionarios. A la señora de logística y al gerente por no haber dispuesto la compra, y al señor Roberto Torres por haber permitido esa compra. El abogado del ex primer vecino de Chiclayo no descartó la posibilidad de que en los próximos días un especialista en cardiología lo visite en el establecimiento penitenciario donde se encuentra.